al partidor. Se da la partida de la tercera del programa 1.600 metros en la pista de césped. Quindaddy por fuera busca la punta. En el segundo lugar se ubica por dentro San Pietri. En el grupo se aprecia a El Gauchito. Muy cerca ganando terreno aquí más atrás Argenip. A continuación ha quedado Depredador. Último Quique Azul. Faltan exactamente 1.100 para la meta. En la punta marcha Quindaddy. En el segundo lugar a cuerpo y medio El Gauchito. A un cuerpo muy cerca a la baranda marcha San Pietri. Cuando se van acercando a los últimos 900. En la punta Quindaddy segundo El Gauchito. En el tercer puesto San Pietri. Cuarto Sirtaki. Quinto Depredador. Luego lo hace Argenis. En el último puesto Quique Azul. Van girando de esta manera a la última curva. En la punta Quindaddy. En el segundo lugar marcha pegado a la baranda San Pietri. A su costado El Gauchito. Al momento de ingresar a la recta. Quindaddy marcha en la punta segundo San Pietri. En el tercer puesto Argenis. Último 200. Quindaddy marcha en la punta en el segundo lugar San Pietri. Faltan 120. Quindaddy adelante. Segundo San Pietri. Quique Azul que avanza por dentro. Faltan 80. En la punta Quindaddy. Quique Azul pasa al segundo lugar. Faltan 20 Quindaddy por fuera. Por dentro Quique Azul llegan a la meta. El tercer puesto en línea. San Pietri junto con Sirtaki. Luego El Gauchito con Argenis. Llegada de fotografía en la tercera carrera de programa. Entre el número 6 Quindaddy con Iván Quispe. Y el 7 Quique Azul. Llegada de fotografía en la tercera carrera de programa. Llegada de fotografía en la tercera carrera de programa. Quindaddy.